Fíjese, acá tenemos una... Se escapó. Se escapó, pero venga, 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 venga. Usted va y allá, vio, donde venden en la mercería, venden en jamón crudo, ¿no? Donde lo van a vender el jamón crudo, ¿no? En el almacén. Y le pide, por lo menos, 100, 200 gramos de jamón crudo cortado bien delgadito. Finito, ¿no? Bien finito. Y se hace del papelito donde lo compra, de ahí. Exacto. Obviamente lo hacemos con jamón crudo, porque es el que marca la tendencia de Instagram, pero en casa lo puede hacer con un salchón primavera, jamón cocido, cualquier otro tipo de fiambre. No me quiero ir ya a meter las patas en la... Una pancita. Pero podés hacer una pancita. Con un pastrón. Imagino que necesita la feta larga, ¿no? Con la feta larga del pastrón, 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 caracón, caracón. Vamos movimolos. Hoy vinimos cargados, porque arrancamos una semana con tutti. Con tutti. Entonces, ahí pone, una, dos, tres, cuatro, cinco o seis lonjas. No me gusta decir feta, menciona medio culero el nombre. Es grises. Pero es una manía mía, vio. ¿Estás con algún toque? No, 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 siempre de allá. Por eso le digo lonjas. Bien delgaditas. Pero usted dígale como quiera. Pero bien delgaditas. Lonjas, feta, láminas. Sobre el mismo papelito de ese foles. Y ahora lo que vamos a hacer es embadurnarlo. ¿En qué? Con lo que tenemos acá. Tengo una primera pregunta. Sí, dígale. ¿Usted superpone un poquito? Va como a cocaditas. Ah, bien. Pero importante que el jamón o el fiambre, que sea este cortado bien delgadito. Bien delgado. No lo cortes muy grueso, porque para eso hace un matambre. Y aparte, si me hay jamón crudo, cortás grueso y sabés qué. Y después no lo podés tirar Entonces, te vas a hacer de un poco de ricota Y la vas a mezclar con un pesto de tomate seco Que ahora lo vamos a hacer Tengo entendido, señor Pomponio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿El fin de semana pasó? Es un momento No está tan coloradito como el licenciado Trompita de Osíbori No, pero digo Yo lo vi corriendo con las males, jugando al vole y haciendo todo Yo me cuido del sol, Cate Usted se cuida del sol, abajo de la palmerita Entre otras cosas Entre otras cosas Bueno, entonces, ricota y un pesto de tomate seco Lo vamos a utilizar como para embadurnar esto Para poner real Para embadurnar Y aparte, en el medio, si usted quiere, le pone algunas almendritas O algunas nueces Qué rico esto O algo, lo que quiera Es mediterráneo, bien fresco Nací en el medio Grande, grande Dio un recital el sábado increíble Impresionante Hermoso, ¿no? Estuve a punto de ir, estuve a punto de ir Pero no fuiste No, no fui Él estuvo a punto de venir Pero no, se fue con Rosín Pero bueno Se quebró Rosín Producción Se quebró Rosín Se quebró Se quebró Se quebró Se quebró Se quebró la entrevista Fue muy emocionante Lindo, muy lindo Y buscó a la madre Bueno, la verdad que es un momento muy lindo Se equivocó la paloma Se equivocó Le ponemos ya el paquita Y el asunto es armarlo ¿Qué pasó en esta semana que no vine? Estamos como... Ah, cierto que se tomó vacaciones ¿Dónde estuvo? ¿En Suecia? No, sí Me fui a Chapán ¿A Chapán? Sí, sí, sí Fui a visitar a los parientes de nuestro amigo Ah, fue una especie de intercambio cultural Fui, llegué Y lo devolví más rápido No, muy bien La pasamos bien Me parece Después me va a contar bien Y me va a dar lujo de detalle Porque ese pastel de chocolate y banana Tipo un tiramisú Es un espectáculo Traten de imaginar un tiramisú Pero hecho con un morín de bananas En vez de vainillas Increíble Fabuloso Ajá Y con todos los demás sabores Son los del tiramisú Queda espectacular Me parece sensacional Mire, voy a agarrar un poquito de aceite de oliva Donde nosotros ponemos los ajos picados Que toque, que toque Como para ahí perfumar un poquito esta merecunda Les recuerdo que son unas finas, muy finas Lonjas de prosciutto Es decir, jamón crudo Pero puede ser cualquier otro fiambre Puesta sobre un papelito de esos folex Ahí como a cocadas Y después hicimos un pestito de tomate seco Que después les vamos a contar cómo se hace Lo mezclamos con ricota Embadurnamos Unos boconchinos Algo de pimienta El aceite de ajo No será aceite trufado Pero es un aceite de ajo Y unas hojitas de albahaca Y entonces ahora vamos a tratar de armar Una especie de rollito Que no será el sushi en cubetera Que hicimos el otro día ¿Hicieron sushi en cubetera? Me lo perdí ¿Lo guardaron en el freezer? Cuaca Sí, claro Lo que pasa es que Fue malísimo, chicos El chiste El domingo se lo puse al gin and tonic Y me quedó medio fullería Bueno, ahí le quedó el rollito Esto no necesita cocción Necesita un poco de frío Para después cortarlo y servirlo Con otra variedad Mucho más rica, quizás O más vegetariana, por supuesto Que vamos a hacer Vamos En un segundito Nada más Prepare el garrote Porque quiero esa pared De bolida completa, ¿verdad? Al derrumbar esa pared De mitos nutricionales En un ratito Muy bien Juanito Ferrara ¿Qué venía a hacer el día de hoy? Un pollo a la sal Un pollo a la sal Cala Muy rico Con mucho sabor a naranja Y unas verduras también asadas Bueno Nos vamos a dar un pequeño bañito Y estamos volviendo en un minuto Señor, señor No, no le pido otra cosa Que permanezca Y se multiplique A la vuelta de dos minutos de pauta Todo dura nada Gracias a Dios Hay cosas que deberían dorar menos Pero otras que Todo dura nada La posmoda ¿Se acuerdan de huevo nube? Bueno, huevo nube Ya se lo llevó el bien Bueno, ya ves Pero en cualquier momento Se marca Bueno, y entonces Bueno, entonces esta Era Vamos crudo De hacerse de un fiambre Sí Cortado bien delgadito Ponerlo sobre un plastiquito Tipo estos papeles de Fólex Y hacer Para a modo de un guento Un guento Primero Un pesto de tomates secos Sí Al que lo vamos a mezclar Con una ricota Bueno Entonces en este vasito Vamos a poner unos tomatitos secos ¿Qué es meditará? ¿Te gusta? Me gusta Hidratado Y usted está entrando En lo que serían las recetas Que se le llama Fit ¿Usted conoce la onda Fit ahora? Que no es chivo No es chivo, ¿no? Exacto No, no, no Para nada Ahora las redes sociales Estima usar un poco menos De carbohidratos Una moda que hay Entonces se usan Reemplazos de las masas Si usted está reemplazando Esto sería una receta proteica Ajá Libre de carbohidratos Claro Eso para hacer deporte Pero se puede usar Como dijo usted Un jamón natural Un vegetal Reemplazando ese carbohidrato Que tiene la masa Bueno, justamente Si Dios me permite Y después puedo hacer otro Ahí tenemos Fíjate Un montón de láminas O lonjas De zucchini Y de berenjena Previamente grilladas Que van a ser Las veces del jamón El vaso del jamón Ese te encantó Y en el medio Va a ir una tapenad De aceituna sin carozo Y algo así O sea que estamos Haciendo Fit Mirá vos ¿Fit? ¿Fit de cierre? ¿Quiere decir fit? De fitness Sí, se estila decir fit A esas personas Que ahora están a la moda De la actividad física Y la nutrición Como yo Hay mucha sarasa También ¿No? Ah, sí Bueno, pero vos venís A desmitificar todo eso Exactamente Por eso lo estamos desmitificando Sí, ahí pusimos Tomates secos Medianamente hidratados Algunos estaban medio Durañonas Pero no importa Y le hemos puesto nueces Y ahora Un poquitín así De ajo garlic Esto si me agarra tarde Le pego un herborde Un minuto Igual lo va a procesar Tal cual Si no, los hidratás en agua fría Pero bueno Un poquito más de tiempo Un poco de pimienta Ahí estamos Le voy a pedir Si por favor Me vierte un poco de aceite de oliva Ah, el café no El café no No, el café no Y eso lo vamos a recontra procesar Usted irá, cala A procesar o licuar Métale, métale Aceitito de oliva Criminal Si no lo querés hacer Tan cargado en aceite de oliva Bueno Un poco del agua De remojo de los tomates Que está acá, mire Sería bueno para ponerle ¿Estamos? Si, si, si Estamos Le voy a poner un poco del agua Del remojo De los tomates Y quedó todo el saborcito ahí aparte Claro Está el gustito En lugar de poner agua de canilla Prefiero esto Flor de tecito Amado Flor de tecito ¿Cómo es, Pato? Eso, el hashtag Mi verano en Volvió una noche ¿Qué? ¿No estaba más? No, porque la semana pasada Es hashtag Amo mi provincia Ah, qué lindo Con el mismo concepto Señora, señor Televidente, amigo Sí A través del hashtag Mi verano en Queremos chusmear Queremos ver a dónde estás Con quién estás Y en cualquiera De los innumerables lugares divinos Que tiene este bendito país Y las fotos cada vez más lindas Cada vez más lindas Cada vez más Muchos mero Estuvimos esperando la suya Desde Wyoming Pero no estaba Yo casi le mando No, desde Tandil Le mando un cariño A toda la gente de Tandil Casi mando ¿En serio? Agarrado ahí a un salame A un salame de Tandil ¿El salame más grande del mundo o no? Hicimos el salame Claro Hay nota, hay nota Que se va a ver en cualquier momento Con señores argentinos Récord mundial Récord mundial Récord mundial El más largo en serio ¿En el más largo en serio? El más grande 53 metros coma 4 Coma 40, perdón Entró en el Guinness Que salame Es tan grande que no entra Oh, cuac, cuac, cuac Bueno, así rápidamente Jugando y corobando Tenemos Rico pestito Este pestito De tomates secos Este pesto con una pasta recién cocida Lo mezclás es un gol Un golás Un lifecito Un churrasquito a la plancha Vuelta y vuelta Y arriba le ponés un poco de esto Y un quesito Con un huevito Y otra que fin de fin Otra que fin de fin Ese es fat Ese es fat Claro No es fin Está bien Bueno, vamos a mezclar entonces La ricota Toda esta, don Pomboño Y use lo que quieras ¿Le parece? Porque puedo achicar un poco Sí, achiquemos 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 Ahí Una ricotita No habremos fútbol Me parece que no estamos en condiciones Ono dijo de plato Dejo prato Me duele un poquito la cabeza Ay, ay, ay Ojo, ojo No hablemos de fútbol Porque Ono Que es un gran amigo Lo queremos mucho Es representante de la cocina japonesa Y Vasca también Porque es bostero hasta la médula O sea que Es increíble Es demasiado de boca Así que no vamos a hablar de fútbol Con el gato Con el ataque giro Hoy viene invitado especial Una de las tantas veces Un gran amigo de la casa Obvio Viene con un plato popular Que me lo dijo Sandunga Como se llama La verdad Sorry, no me acuerdo Fuchero en japonés Este La verdad que es muy simple Sukiyaki Y muy rico Sukiyuki Sukiyaki 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 El postre que vamos a hacer Mira lo que es Es precioso Anda anotándolo Es un dos en uno Te va a llevar dos hojitas Es precioso Porque vamos a hacer Un tremendo budín de banana Que es súper rico Como budín de banana Y eso después Va a servir Como para hacer un tiramisú Con muchas cositas Muy rico Bananamisú Exuberante Exuberante Y usted estaba poniéndole Toda la mezcla Ahí está Estoy como haciendo Lo mismo que hice En el bloque pasado Y me voy a ir al corte Justo en el mismo momento Bien Yo por eso le dije Que me tenía un déjà vu Un déjà vu Bueno Acá ¿Qué le pone ahí? La quinta de albahaca ¿El bococ franchino? Los bococchini Me tira un piolín De aceite de oliva Por favor Sí Ahí le tiré Ahí sacando ya Bien La soquita Albahaca ¿Cómo anda chicos? Suena Teresa Parodi Con sus Qué grande Tomás de Iván ¿Qué música no fue? Vamos a ver Nacional ¿Qué fue ese tuit Que mandó el otro día Usted Que había Era algo de Tres virtuosos De la guitarra Ayer Ayer Que medio que no lo entendí No lo entendí Un rompecabezas Necesitamos la traducción Con Paco de Lucía Porque lo vi La George Harrison Papo de Nacolitano Y George Harrison Los une La fecha Porque fue Era el nacimiento De No La muerte de Paco de Lucía La muerte de Papo Y el nacimiento De George Harrison 25 de febrero Y la guitarra Que los une A estos tres Grosos de la música Por eso La fotito La fotito A todos los que entraron Al Instagram Le traducimos Porque Yo también Tuve la misma Me lo supuse Pero en un momento Dije Como los vi a esos tres gigantes Paco de Lucía Uno porque el otro Pero bueno Increíblemente Coinciden en la fecha Y en la música Bueno querido Vino Cato ¿Se enteraron? Hola Catito Después de una Merecida vacación Hola Catito Bueno se tomó vacaciones Merecidas vacaciones Él también Fue a Groenlandia Fue a Groenlandia Catito Yo cuento una energía Esto es para comer así Y sale Le recomiendo Le da frío Una vez que lo termine de armar Antes de cortarlo Y que se le destroce En el intento Que le dé un poco de frío Como para que se mantenga Esta puntita Deje la que le entramos Acá en el cohorte Sí Bueno no Póngala Póngala Voy a poner todo acá Voy a sacar esta tablita Qué rico Y voy a poner todo acá Y en el corte Lo amasijamos Muy bien ¡Gracias!